¿Te has enterado? Este año hay elecciones. ¿Vas a votar? Votar es una forma importante de participar en la sociedad. A votar. Tenemos la oportunidad de decidir qué tipo de sociedad queremos. Las personas con discapacidad intelectual también tenemos derecho a votar. Desde Plena Inclusión queremos 1. Animarte a votar. 2. Informarte sobre cómo votar. 3. Hacer las elecciones más accesibles. Es decir, queremos que sean más fáciles de entender. Además, puedes participar. Cuéntanos si votar ha sido fácil o difícil. Mándanos tus quejas. Ayuda a votar a otras personas. Corre, corre. Entra en la web de mivotocuenta.es Corre, corre. Entra en la web de mivotocuenta.es